Por mil años, mi familia ha viajado por este mundo. Los vampiros originales. Me dijeron que una bruja está conspirando en mi contra. Deberá tener cuidado, porque no me volverán a perseguir. Niklaus, ¿qué busco? A una bruja. Jane Ann de Verón. Las brujas creen que tienen poder aquí. Tienen que ver que no. Las brujas no pueden irse. Ratican magia ancestral. Si se van, dejarán una fuente de poder. Y si estoy equivocada, jamás te equivocas. Solo con ella llegaremos a Klaus. Los vampiros dominan la ciudad. ¿Por qué no me dices que quiere tu familia con mi hermano? ¿Quieres saber qué planean hacerte? ¿Qué estás diciendo? Niklaus, la chica tendrá un hijo tuyo. Si no nos ayudas, Hailey no tendrá tiempo de preparar biberones. The Originals, nueva serie. Voy a asesinar a cada uno. Estreno 23 de febrero a las 9. Solo por MPV.